Desmiento que hubo incremento de energía luego del incremento del mes de octubre. Fue el último, o sea que se mantienen los mismos valores del cuadro tarifario, octubre, noviembre, diciembre y enero. O sea, no hubo cambios en ese sentido. Yo apunto a aclarar la situación porque la responsabilidad nuestra es aplicar un cuadro tarifario. Y ese cuadro tarifario de octubre no sufrió nueva variante en lo que va de este año. Lo que sí hubo en enero, quite subsidio de nivel nacional. Y esto automáticamente eleva a muchas personas, alrededor de 90.000 personas les lleva una preocupación porque obviamente ya no tiene el descuento nacional como el nacional que tenía. Sí va a haber un aumento pero en tres tramos a partir de la boleta de febrero. Ese incremento todavía no lo tuvo la gente. El gobierno nacional vuelta a quitar subsidio, incrementa la tarifa a nosotros en un 25%. Desde la provincia, en acuerdo con el Ministerio de Economía, Gobierno, la provincia y obviamente nosotros, decidimos aplicar una tarifa dividida en tres. En febrero va a tener un incremento del 8,33%, otra vez en el mes de marzo y finalmente en abril que va a llegar recién la tarifa completa que nos cobra a nosotros. La empresa Camesa nos cobra a nosotros ese 25% ya en el mes de febrero. Gracias. 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 Gracias.